Música Estamos enterrando los sueños Cerrándonos de nosotras mismas No somos capaces de ser más allá De nuestra propia nariz Nos hemos quedado estancadas En mares de dudas y miedos Todo se hace cruz arriba No sabemos por dónde empezar Empezar a construir más allá de los sueños Más allá de tus cofijas Más allá de lo que quitamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.